Si no tienes ron, usted no se escame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Si no tienes ron, usted no se escame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Miren a Tomása como se relanme Miren a Tomása como se relanme Que ella también quiere ching, chicharrón coñame Que ella también quiere ching, chicharrón coñame Si no tienes ron, usted no se escame Si no tienes ron, usted no se escame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Si hay un asapao, yo le digo dame Si hay un asapao, yo le digo dame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Si no tienes ron, usted no se escame Que lo que queremos es ching, chicharrón coñame Si hay un azopado yo le digo dame, si hay un azopado yo le digo dame Aunque lo que quiero es ti, picharrón con llame Si no tiene error usted no se escame, si no tiene error usted no se escame Que lo que queremos es ti, picharrón con llame Ya yo me despido y usted no me llame, ya yo me despido y usted no me llame Porque no me dieron ti, picharrón con llame Porque no me dieron ti, picharrón con llame Si no tiene error usted no se escame, si no tiene error usted no se escame Que lo que queremos es ti, picharrón con llame Que lo que queremos es ti, picharrón con llame Que lo que queremos es ti, picharrón con llame